Voy a hablar de todo a la vez en todas partes y no me refiero que voy a hablar de todo en todos los lados, no, no voy a hacer ese chiste de mierda, me refiero a la película tan laureada, tan aclamada por el público, por la crítica casi de manera unánime, ha encandilado a todo Dios, o sea, se ha llevado premios a punta pala, nominaciones y las que quedan, que se vienen los Oscars. 11 nominaciones, nada más y nada menos, mejor película, mejor guión original, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz secundaria, o sea, música 11, puede igualar a Ben-Hur, a Titanic y al Retorno del Rey, al Señor de los Anillos, ni de coña se va a llevar los 11, pero bueno, nunca se sabe, bastante que está nominada ahí, todo hay que decirlo, a mí me ha sorprendido, o sea, yo la he visto ya, después de todo el revuelo, que todo el mundo recomendándola, todo el mundo hablando de ella, y bueno, voy a empezar a comentar los puntos flojos, o que, los puntos que no me han gustado a mí, porque ya sabéis que esto es una opinión personal, y bueno. A empezar la peli dura 2 horas 20 minutos, y se me antoja pues, bastante larga, no por la extensa duración, que ya sabéis que a mí me gustan un poquitín más breves, salvo en rosas excepciones, que muchos ya sabéis cuáles son, sino porque yo creo que esos 20 minutos de esas 2 horas y 20, le sobraba, e incluso 30, le vendrían bien, 30 menos, porque la película se me antoja un poco repetitiva, un poco, que se me hace cuesta arriba, y bola, hay un poquitín, me recordó en cierto modo, al estilo, y la sensación esta de cuesta arriba, que me produjo Scott Pilgrim contra el mundo, la de Scott Pilgrim, ya sabéis que la detesto, muchos de aquí me conocéis, y siempre atizo a esa película, a pesar de sus cosas buenas, y me gustan de ella, la peli, en general, no me parece un paquete, aquí no, aquí me parece larga, me parece que tiene esto de las peleas de artes marciales, todas esas escenas, porque bueno, para los que no sepáis de que va la película, es una familia de chinos en Estados Unidos, que tiene una lavandería, y bueno, están ahí, tienen sus movidas familiares, sus entresijos y sus rollos, y de repente, pues, a la madre de mi familia, se mete en un embolado de multiverso de la hostia, hay un lío del copón ahí, que se le aparece el marido, pero que es de otro nivel alternativo, que ha viajado hasta aquí para advertirla que no sé qué, que no sé cuál, que tiene que arreglar una papeleta, y enfrentarse, pues, a peligros y pelear con gente, para poder, pues, salvar esas, ¿no? O sea, hacer un... hay un lío mental ahí de la hostia, pero es fácil de entender la película, ¿vale? No es tampoco muy enrevesada, al principio te pilla como, wow, qué cojones pasa aquí, pero no, está bien, y bueno, pues, mientras tanto, vamos conociendo más de los personajes, un poquitín, llega a ser un pelín intimista la película, porque trata dentro de toda la fantasía, la acción y la comedia, porque tiene mucha comedia, otro de sus puntos que menos me han gustado, diría que es la comedia, porque es un tanto infantil y bobalicona, le falta humor negro, que le hubiera venido muy bien, es más una cosa blanca para todos los públicos, y bueno, tengo que mencionar que los directores de este título son los Daniels, los Daniels, que son dos directores, que tienen el nombre o apellido, cada uno de Daniel, Daniel, y bueno, pues, por hacer el juego así gracioso, pues, lo firman como Daniels, ¿no? Daniels. Y son los responsables de Swiss Army Man, aquella maravillosa película, dirigida por ellos, y interpretada, protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe, del Harry Potter, esa película del náufrago que está con el cadáver que se tira pedos y no sé qué, y que le usa como si fuera una navaja suiza, pues, esa película también maravillosa, recomendadísima, muy buena, y, pues, son estos tipos que han hecho esta peli ahora y lo han petado, lo han petado, tal vez así que quieren llevarles a Marvel y la hostia a hacer alguna paranoia, y la duración, pues, la duración es un punto que no, yo creo que le sobraba, ya lo he dicho, luego el tema del humor, tiene un humor, no porque tenga humor, sino, porque eso está guay, hace la película desenfadada, la hacen, pues, más dinámica, más llevadera, pero a su vez es como los gags, los chistes que utilizan, a mí no me han divertido, no me han hecho gracia, pero bueno, lo hacen divertido y dinámico. Luego, puntos a favor, el casting, el casting es la hostia, el casting es maravilloso, no por mi creencia sobre la gente asiática, que ya algunos también lo sabéis, tengo predilección por esa etnia, esas etnias, esos países del lejano oriente, es que lo hacen tremendamente bien, la protagonista, Michelle Jo, es una de las actrices asiáticas más reconocidas internacionalmente, junto con Lucy Liu, posiblemente esas dos, ¿no? y la tía, no sé cuántos años tiene, 60 años o así, cuántos tiene, y la verdad que está de muy buen ver, la tía, nunca lo diría yo de una MILF, ni de una, pero bueno, aquí, y bueno, esto no viene al caso, me he dejado llevar un poco por la, yo qué sé, pero uno que está maravilloso, que también está nominado, y bueno, se han llevado globos de oro, se han llevado premios, es que, ¿cómo se llama? joder, que Juan, es que joder, es el vietnamita, es el chico de los Goonies, Data, y Tapón, en Indiana Jones, y el templo maldito, es el puto amo, ojalá, ojalá le den el Oscar a los dos, porque las interpretaciones son maravillosas, un personaje súper entrañable, súper carismático, que se hace querer, o sea, es muy guay, hace del marido de ella, y también está la hija, también, muy, una chica, pues, atractiva, que en realidad no, no, porque supuestamente rechoncha, y tal, y la, ah, estás un poco gorda, eh, no sé qué, tal, pero bueno, ya sabéis que tengo predilección por los asiáticos, claro, así que se me hace más llevadera la película, que si hubieran sido blancos, ¿no?, o negros, o fules, por eso no he visto Avatar todavía, ni las de los pitufos, eh, también esas de, tampoco, no me llaman mucho la atención, y, tenemos a Jamil y Curtis, también, haciendo una especie de villana, pero bueno, un poco retorcido el tema de llamarla villana, porque, ya sabéis, hay un multiverso, hay un multiverso ahí, y nada, la película, pues, es, un montaje bastante, bastante interesante, bastante bueno, con muchos flash, no flashbacks, bueno, sí, si hay flashbacks también, la película no consiste en viajes en el tiempo, eh, o sea, los flashbacks son mentales, pero luego hay, eh, el avance de la trama y la narrativa, consiste en, cómo, de repente, se parece el, el marido, pero de otra dimensión, para explicarle a toda la vaina, eh, cómo funciona, pues, todo esto de, tienes que concentrarte, y podrás aprender, las artes marciales de la otra dimensión, que no sé qué, que no sé cuál, que pim, pam, que para arriba y para abajo, esto que recuerda un poco a Matrix, ¿verdad? A mí en realidad, me ha recordado mucho más, y no lo he visto a nadie mencionarlo, pero, parece un capítulo de Rick y Morty alargado, este tipo de locura, psicotrónica, de ciencia ficción, y casi distópica, ¿no? de, ah, esto, lo otro, me recuerda a Rick y Morty, también el humor, menos gamberro, y menos irreverente, que en la serie de animación, pero con unas ideas, bastante similares, ¿no? y, todo este, este estilo, a mí me estaba gustando mucho, cuando estaba, en plan casi, cine, drama, costumbrista, ¿no? de ellos ahí, pues, con sus avatares, de familiares, sus problemas, sus rollos, y tal, la vida que llevan, porque la película, tiene un trasfondo, muy, muy profundo, es una película, que da para hablar mucho, es una película muy reflexiva, es una película, que, tiene mucho de lo que pensar, eh, mucho, que comentar, mucho, que darle vueltas, y, tiene otro visionado, es una película, que la puedes ver dos veces, para completar algunas, no lagunas, pero, entender mejor, a sabiendas de lo que vas, y poder reflexionar sobre ella, el tema es ese, como, va de relaciones humanas, va de relaciones, familiares, ¿no? entre marido, y mujer, entre madre, e hija, entre madre, entre padre, e hija, está el personaje del abuelo, también, ¿no? Un poquitín del tema, las generaciones, de cómo, la intolerancia, de una época pasada, de cómo no se entendía, cómo se entiende, el mundo, y la sociedad, la gente de otras generaciones, pero, a colación, viene de que, la hija es lesbiana, y tiene una novia, que es blanca, además, bueno, imaginar, para un, anciano, chino, pues, una aberración, ¿no? Mi nieta es lesbiana, y encima con una blanca, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, cómo hacer entender a esa gente, cómo cambiarlo, la madre que no se lleva muy bien con la hija, porque está hasta los cojones, la hija de tal, el, el, el padre de la familia, el marido de ella, también hay como una especie de divorcio por medio, y porque, hay un momento en la película, que, que proponen, eh, universos alternativos, en donde ellos, no llegaron a casarse, y ella prosperó, en una vida llena de éxito, de fama, en donde es, una artista, reconocida, del, del cine, de artes marciales, en otro universo, es cantante, en otro, y aquí, pues, simplemente sería una mujer que tiene una tienda, una lavandería, y se dedica a hacer impuestos, ¿no? y, a rellenar, pues, las tasas de no sé qué, y tal, papeleos, ¿no? y coñazo, y ella, pues, se lamenta un poquitín de todo eso que no ha hecho, ¿no? y ahí tenemos ese discurso de todos esos universos alternativos, en donde te planteas, y si, what if, ¿no? como los cómics de Marvel, ¿qué pasaría si? y hay un, hay un momento muy emotivo, en donde vemos una conversación, en un universo alternativo, donde coinciden ella, famosa y popular, con su marido, que en ese universo no lo son, pero coinciden, ellos se conocen desde que son niños, son pequeños, y, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera huido, si no hubiera huido de casa? su padre, ya no eres mi hija, tal, no sé qué, vete por ahí, y hay una conversación, bueno, hay muchas conversaciones, hay unos diálogos bastante buenos, que entre el surrealismo, y la fantasía, dan pie a, a cosas muy, 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 muy emocionantes, muy emotivas, y, y muy interesantes, ¿no? que te da pie a pensar, si conectas con, alguna de estas, realidades alternativas de ellos, lo cual es bastante probable, te puedes plantear también, todo ello, ¿no? al igual, de cómo, poder mantener unida a la familia, poder expresar esos sentimientos, que tienes reprimidos, la película, es mucho más, profunda e interesante, de lo que, a priori, pueda parecer, especialmente, el final, yo, mientras la iba viendo, digo, va, esto es muy largo, esto va a cuesta arriba, como ya he mencionado antes, y no sabía, como, ¿esto qué? como, a ver si se acaba ya, pero la escena final, lo salva todo, además, que es, es una peli, que, al terminarla, te deja ese pozo, ¿no? de seguir pensando en ella, por ejemplo, yo me he encariñado mucho, con los personajes, y, quizás, el haber estado, esas dos horas y veinte, con ellos, hace que, les sienta, como muy cercanos, ¿no? y que quiera ver más, quisiera ver más, de esa familia, a ver qué hace, me da igual, lo que, esto de la fantasía, los multiversos, no, quiero verles, cómo se desarrollan, pues eso, el matrimonio, las relaciones, entre madre e hija, a ver qué pasa, y, y todo ello, hay partes que están, habladas en chino, con sus títulos, está muy bien, el cabrón este, el, el que Juan Chong, este, no sé cómo se llama, no sé, el de Indiana Jones, este, es cojonudo, además, es que el tío es vietnamita, pero es que, por lo visto, debe hablar de puta madre cantonés, vietnamita, chino, y, el inglés, o sea, que es un crack, y, hay momentos que me recuerda, Jackie Chan, el cabrón, tiene algún, algún gesto, algún rasgo, porque hace un personaje así, como inocentón, simpático, y demás, y, el caso es que, el tío debe saber artes marciales, porque él, estudió, taekwondo, y, no en vano, hizo, especialista, en películas como, X-Men, o, la de Jet Li, el único, estuvo ahí, haciendo, sus, sus movidas, cinematográficas, detrás de la cámara, con el tema, de las artes marciales, y aquí, bueno, hay artes marciales, y, eso es lo de menos, en realidad, las pelis de artes marciales, cuando molan, es cuando están hechas, en Asia, por asiáticos, la verdad, las cosas como son, y aquí, aunque hay asiáticos, lo que es la filmación, de las escenas, no deja de ser más, un, recursos de estos, defectos especiales, exageraciones, y tal, esta película, lo que mola verla, es por los personajes, y por el trasfondo, ¿no?, el discurso que hay, debajo de todo, luego, si que es verdad, que hay recursos, muy creativos, imaginativos, y todo esto, en los universos alternativos, hay una referencia, Ratatouille, ¿no?, pero con un, con un mapache, en vez de una rata, hay un mapache, le pone en la cabeza, y tal, que es un muñeco, que está bastante mal hecho, para una película, de esta, envergadura, no sé por qué, pero bueno, y luego, pues eso, humores, tal, hay una cosa, que me recuerda, Quentin Dupiru, este, o como se llame, no sé como se, que es francés, que es ese idioma, que cojones, como puede, es que, de verdad, o la película, de Raver, esta, la del neumático, asesino, este cabrón, pues hay algo así, recuerda un poco, y las rocas, hay dos rocas, que en un universo alternativo, pues en vez de ser humano, son rocas, y hablan, aunque no, o sea, cosas surrealistas, pero, una puesta en escena interesante, la otra, que es una chorrada, que es un mundo, donde tienen dedos, que en vez de dedos, son salchichas, y se puede tocar el piano, con los pies, y luego se chupan las salchichas, y no sé qué, no está divertido, en realidad, pero bueno, parece Ricky Morty, como ya he dicho antes, ¿no? Y, ¿qué más? Hay muchas cosas, que comentar en esta película, ¿no? Y como ustedes, es muy, muy metafórica, hay muchas alegorías, ¿no? de dentro de, es que es para verla, la verdad, que merece la pena, yo no sé si, para nominarse a 11 Oscars, me parece un poco, ahí delirante, pero bueno, tampoco he visto contra, que compiten, y todo lo que había, para nominar, así que, bueno, igual, justamente es, pero me alegro, me alegro que, yo espero que se lo lleven, ¿no? que se lo den a, al menos a los actores, que se lo den a la chavala, a la madre, y al padre, que Juan, este, no sé si, y, y, y bueno, pues lo dicho, es que, de verdad que, es que está de, de puta madre, joder, que está de puta madre, y es una película, que me gustaría volver a ver, seguramente, ¿sabes? Así que, que no, ya me diréis, si la habéis visto, que pensáis de ella, diréis, bueno, pero no es de terror, ¿para qué cojones comentas esto? bueno, de vez en cuando, ya sabéis, que me gusta, y son películas, que dentro de, aunque no sean de terror, gustan a los aficionados, al género, bastante mejor, que las de terror, que van saliendo, ¿no? es que, esto es la hostia, pues nada, si habéis llegado hasta aquí, hacérmelo saber, de alguna manera, original, así, y bueno, a ver si en algún multiverso, me dais más likes, he visto, que últimamente se ha suscrito, gente nueva, así que, pues, si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar acá, espero que os lo paséis muy bien, y animaros a comentar, animaros a comentar, tenéis ahí abajo, si os ha gustado la peli, si os ha gustado esta review, o, no me sé, tenemos que hacer un, un qué, un algo, iba a decir, un universo alternativo, o algo así, pero ya me parecería, rizar el rizo demasiado, ¿vale? Venga. Venga. Mmm.